que se están conectando en esta transmisión, así que les bendecimos de una manera especial a todo lo que se están conectando, así que toda esa gente de Europa, Centroamérica, Estados Unidos, así que les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Así que empiecen a compartir esta transmisión y a darle me gusta. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante, y es recibir liberación, pero sigo igual. Y realmente quise, Dios te bendiga Magui, Dios te bendiga Magui, quise traer este tema, recibir liberación, pero sigo igual. Por mucha gente que me escribe que otra persona le ha administrado liberación y ellos siguen igual. De hecho, nosotros mismos también hemos orado por personas y ellos me dicen, seguimos igual. Tengo el mismo problema. Dios te bendiga Hasbe, Dios bendiga este canal, Dios te bendiga mucho. Y dicen que tienen el mismo problema, pero hay varias razones de por qué tú has recibido liberación y tú sigue igual. Las personas que me han escrito, que siempre me dicen que otros ministerios han orado por ellos y ellos siguen igual. Yo le he preguntado, yo le he preguntado, yo te bendiga, muchas bendiciones, hay ya. Y yo les he preguntado, pero la liberación, ¿cómo te la han hecho? ¿Por teléfono o personal? Muchos de ellos me han dicho que la liberación se la han hecho personal. Entonces, cuando les pregunto, ¿y cuántas veces oraron por ti liberación? Me dicen, una sola vez. Entonces, si oraron por ti una sola vez. ¿Por qué? Porque quizá tú tienes mucho tiempo con esa atadura y no pienses tú que esa atadura de 20 años, 10 años, 5 años, se va a romper en una sola oración y se puede romper en una sola oración. Pero nosotros tenemos un Dios tan sabio que como Él conoce tu corazón, no rompe esa atadura en una sola oración. Porque Él quiere conocer si realmente tú le estás buscando a Él solamente para ser libre y volver a tus hábitos viejos o realmente tú le amas. Fue como los muchachos que iban, que fueron a ser tirados al horno de fuego y ellos dijeron, mira, sea que ustedes, sea que Dios nos libre del horno de fuego o no, como quiera, Él es nuestro Dios. Es decir, Dios vio el corazón de estos muchachos y los libró del horno de fuego. Pero Dios conoce los corazones. Entonces, hay personas que han llorado y en una sola oración han sido libres. Pero hay otros que hemos durado hasta años y yo a Dios le he dicho, pero ¿y por qué? Yo tengo con esta persona todo este tiempo orando y ya yo quiero terminar. Estoy hablando de una oración personal. Y el Señor me ha dicho, es que yo estoy trabajando en esa persona. Estoy trabajando en ella. Estoy trabajando en Él. Y por eso no han sido libres completamente. Entonces, no quiera usted pensar que si ustedes oran por usted una sola vez, personal, como me han escrito mucha gente, porque entonces ellos me escriben y me dicen, no, que yo no me han orado liberación y no soy libre. Cuando tú le preguntas, le han orado una o dos veces. Y en una oración o dos veces, que se te ore, tú no vas a poder ser libre. Entonces, yo le he dicho, no es de que esa persona no conocen, no vamos a la palabra que no conocen, no es que esa persona no tenga unción de Dios, sino es que no, quizás no conocen bien el manejo de lo que es la liberación a nivel de sesiones. Que es como cuando usted va al hospital, el doctor le hace un chequeo y le pone otra cita. Quizás este tipo de ministros o ministras del Señor no tienen este tipo de conocimiento de que hay que darte un seguimiento. Entonces, al no tener este tipo de conocimiento, te oran unas o dos veces y te dicen que todo está bien. Y cuando tú sigues con el problema, entonces tú dices, oye, pero todavía yo no estoy libre. Entonces, por eso es que tú dices, he recibido liberación y sigo igual. Es porque tú necesitas que se te siga orando. Hay otros que me han hablado de la oración y cuando he hablado con ellos es que fue un día que le oraron por teléfono, le ministraron liberación. Entonces, ustedes saben que nuestro Dios no tiene frontera. Yo he visto muchas personas que han sido libres a través de una llamada telefónica. Por ejemplo, nosotros como ministerio, nosotros oramos por la persona por teléfono de cinco a seis veces por la demanda que tenemos de oraciones por teléfono. Hay muchos que en cuatro sesiones de oraciones por teléfono han sido liberados. Pero hay otros que se les ha orado seis veces y todavía siguen con el problema. ¿Por qué? Porque la oración por teléfono no es lo mismo que una oración personal donde quizá usted yo puedo tocarle. No es lo mismo. Y aparte de eso, los demonios cuando es por teléfono a veces traen muchas interferencias de tal manera de que la persona no pueda recibir la liberación que está buscando. Por eso a veces hay personas que le decimos mira, creo que lo mejor es que tú te organices y trate de visitar el ministerio para nosotros orar por ti personal. Hemos tenido casos de personas que hermano, por los problemas que te cuentan espirituales tú te das cuenta que hay problemas y cuando tú oras por ellos por teléfono ni un abotezo hace. ¿A qué se debe esto de que ni un abotezo hace? Porque los demonios hacen interferencia. Muchas veces hacen interferencia. Entonces, cuando se te ora personal que me ha pasado con muchas personas que yo le he dicho bueno, trate de venir. Cuando viene en personal mira hermano hasta cinco y seis hombres han tenido que agarrar a esa persona. De hecho, nosotros siempre cuando la persona está muy agresiva, nosotros ahora mismo estamos orándole a un señor que él era brujo de la línea de los palos Mayumbé. Ese hombre se hizo ahí unas cortaduras y unas cosas hasta en la lengua. y a ese hombre se le manifestó un demonio como un toro, un demonio con una fuerza terrible. Me cuenta él que cuando él montaba en ese demonio un hombre de cuatrocientas libras lo agarraba y lo sembraba en una silla. Voy a ver si antes de él irse para Estados Unidos trato de hacer un video para que él no hable de su testimonio. Y oramos por ese hombre y nosotros empezamos a utilizar la autoridad de Dios para que ese demonio los ángeles pudieran sujetarlo. Entonces, miren, ahora que estamos hablando de ángeles porque no quiero que quede lagunas en ninguno de ustedes y en lo que sigue en esta plataforma yo estuve leyendo porque yo todos los comentarios lo leo para que ustedes lo sepan yo todos los comentarios lo leo a veces hay comentarios que quizás no contesto porque son tantas cosas y ustedes saben que por YouTube a veces tú empezar a escribir una respuesta que es muy larga no es fácil porque si fuera algo por WhatsApp quizás tú pones una nota de voz y es más fácil y a veces veo que las personas dicen ¿dónde queda el Espíritu Santo? porque veo que nada más los ángeles y el Espíritu Santo mira el Espíritu Santo siempre está ahí pero los ángeles también Dios lo ha puesto al servicio de nosotros y todo lo que los ángeles van a hacer lo hacen por mandato de Dios y del Espíritu Santo en el sentido que si yo le digo a los ángeles en una liberación sujeten a ese demonio que está violento sujetenlo en el nombre de Jesús ¿en qué nombre yo estoy diciendo? en el nombre de Jesús que los ángeles lo sujeten el Espíritu Santo no queda fuera del juego porque el Espíritu Santo es apreciado esencia que está ahí con nosotros él no queda fuera del juego el Espíritu Santo guía a Jesús al desierto es decir el Espíritu Santo estaba en Jesús y el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto dice la Biblia pero ¿qué dijo Jesús? en una ocasión ¿acaso yo no puedo pedir legiones de ángeles? pero el Espíritu Santo estaba en él pero Jesús dijo ¿acaso yo no puedo pedir legiones de ángeles que vengan aquí a defenderme con este problema que tengo yo aquí? ¿acaso yo no puedo pedir legiones de ángeles? dijo Jesús pero el Espíritu Santo estaba en Jesús porque vemos que en Mateo capítulo 4 versículo 4 dice en la Biblia que el Espíritu Santo guió a Jesús pero vemos que en otra conversación Jesús menciona a los ángeles ¿acaso yo no puedo pedir? entonces es lo mismo hermano cuando usted utiliza los ángeles por eso a veces no vemos más victoria porque es que los ángeles que Dios te ha puesto es como el equipo que Dios te ha puesto a ti al lado tuyo para que te ayuden en cualquier guerra espiritual y en cualquier asunto que tú estés pasando en la vida hay veces que el diablo ha querido quizá matarte a ti en un accidente de tránsito y el Espíritu Santo le da orden a tus ángeles de cosas que tú no sabes le da orden a tus ángeles sálvenlo de ese accidente de ese accidente sálvenlo de esto sálvenlo de aquello porque todo es un equipo entonces volviendo al tema que teníamos anteriormente en lo que tiene que ver la liberación y de que yo no he recibido y que yo me siento igual una de las razones es esa quizá te oraron una sola vez te oraron dos veces por teléfono o quizá no te dieron el seguimiento de sesiones cuando se trata de una oración personal tercer punto ¿por qué tú sigues igual? tú te sientes igual después de que has recibido liberación ahora yo te lo voy a explicar desde la perspectiva por ejemplo que yo te digo bueno hermano bueno hermana ya nosotros concluimos con usted con la liberación cualquier cosita que quede en usted usted orando y ayunando eso se va pero resulta que usted me dice a mí que usted sigue igual pero ya yo estoy orando por usted pero no hay manifestación de demonios por ningún lado ahora viene el problema de la mente viene el problema de la psique cuando usted ya ha tenido tantos años con estas ataduras demoníacas que ahora ya las ataduras no están pero usted está tan acostumbrado que usted entiende en su psique en su mente de que usted no es libre aquí es donde se cumple la palabra donde dice que al que elijo libertare será verdaderamente libre hay alguien ahí que dice que se ve muy mal cuidado si es tu internet o tu dispositivo no sé que otras personas que están conectados me pueden decir entonces ahí entonces está el problema que hay ahora un problema de la psique hay un problema de tu mente entonces hay un problema de la psique hay un problema de tu mente donde tú no reconoces de que ya Cristo te hizo libre pero escucha esto Cristo en la cruz del Calvario cuidado si es su internet porque yo veo muy bien y mi internet está bien Cristo en la cruz del Calvario anuló el ata de los decretos que había en contra de nosotros pero que sucede que esa ata de los decretos denme un break Ani Ani ábreme la persiana ahí para que me entre más internet a ver si es abre la persiana para que me entre mi internet aunque se ve full la señal no sé qué pasa ahí reprendemos al diablo del nombre de Jesús entonces entonces qué pasa hay un problema y es que usted ha sido liberado pero usted no cree en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario bueno hay gente que me dicen que se ve borroso otro que se ve bien bueno ya vamos a reprender el diablo escuchen la palabra sea como sea porque ya veo con una malicia porque uno que se ve bien otro que se ve mal bueno pues bien vamos a seguir entonces qué sucede ya el ata de los decretos ha sido rota y si ya usted administramos liberación usted debe de creer que ya el ata de los decretos ha sido rota pero usted entonces en su mente el diablo los demonios empiezan a trabajar desde afuera y de hecho te quieren hacer sentir de que tú tienes el mismo problema cuando ya Dios te liberó y que tú mismo y tú misma sabes de que ya tú cuando se te ahora ya tú no siente nada ya tú no vomita ya tú no aboteza ya tú no escupe ya tú no grita pero siente un ataque entonces aquí es donde viene la parte yo le estoy diciendo yo le estoy diciendo hermano que el enemigo miren eso se cayó hermano miren eso está dentro miren eso está dentro miren eso está miren puesto miren hermano con una fuerza que yo no sé cómo eso salió ay dios mío este video va a ser de mucha bendición hermano miren increíble eso está dentro ustedes saben del del asunto donde uno pone el celular eso casi miren eso salió así eso se disparó solo yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús toda malicia del enemigo cae por tierra en el nombre de Jesús porque esta palabra tienen que escucharla y voy a dejar el video así mismo que se cayó el celular así mismo voy a dejar el video miren hermano y a veces la gente no puede recibir porque la gente no ha entendido ya que esa ata de los decretos fue rota y que dice la biblia somete pues a dios somete pues a dios y resistí al diablo y el huirá de vosotros entonces así es que usted va a resistir usted se somete a dios ya usted ya usted fue libre pero que pasa usted fue libre pero usted no se quiere someter a dios usted no se quiere someter a dios entonces como nos sometemos a dios ayuno oración lectura de la biblia obediencia entonces ahí nosotros nos sometemos a dios cuando nos sometemos a dios bajo esa búsqueda que sucede que el diablo va a tener que correr porque cuando usted es libre satanás no se queda tranquilo satanás manda espíritu que te sigan rondando para ver si nuevamente tú caes en lo mismo hay personas yo he tenido testimonio de personas que dios lo ha sanado de enfermedades y sabe que que ellos por no creer en lo que dios hizo nuevamente se enferman era un asunto lo demonio mira ahora se ve bien nuevamente se enferman porque porque no han creído en lo que dios ha hecho y si a usted se le está ministrando liberación y ya usted no hay demonios que se le ha orado ya usted usted mismo ya siente que ya usted no está como antes cuando se le oraba y usted como usted va a decir que usted sigue igual usted sabe que el diablo y los demonios que quiere que usted piense que usted está igual por eso el apóstol pablo dice que los pensamientos hay que llevarlo cautivo a la obediencia de cristo entonces hay gente que a veces tú estás orando por ellos sea por teléfono o sea personal y ellos te quieren volver loco pero hay una parte que es tuya hay 50 que es de dios y hay 50 que es mío 50 de 50 mío entonces que sucede dios te dice eres libre pero tú dices no soy libre mire yo he tenido gente así y ellos están libres y ellos dicen que no están libres pero atiendan aquí usted está durmiendo señora si yo duermo y antes usted dormía no y duerme ahora sí señora usted está comiendo bien sí antes usted no comía no señora usted usted le está pasando esto le está pasando aquello no porque usted es libre entonces cuando tú te pones a ver son también personas que se hacen adicto a la oración de otro ellos quieren que 24 7 tú estés orando por ellos pero ellos tienen dos rodillas yo voy a orar por usted como ministro de la liberación pero usted también tiene dos rodillas que usted tiene que pelear usted tiene que luchar usted tiene que hacerse un guerrero y una guerrera de dios pero ahora hay otros problemas y es que hay un problema que a veces ya no es ni de demonio ya es un problema de aquí de la psique y también de la mente donde usted tiene un problema que usted necesita que ya no es asunto de médico sino que usted necesita medicarse hay una ansiedad que es producida por los demonios que a usted se le ora y usted recibe liberación y es adado pero hay una ansiedad que es por el ajetreo de vida que usted tiene que cuando usted no entra en un descanso y en una tranquilidad esa ansiedad está ahí usted necesita ya ahora una ayuda profesional porque si dios no lo sanó de esa ansiedad de la que nosotros pensamos que tiene que ver con el diablo y es un asunto ahora médico nosotros orábamos por una mujer que ella Dios la liberó Dios la sanó pero ella empezó a no creer de que era libre y eso se entró en su psique y eso empezó a producir una ansiedad en esta mujer que yo le dije a ella si sigue como tú estaba abrir puertas para que los demonios nuevamente entren usted necesita ser medicada señora usted está muy nerviosa y usted no estaba así ya eso de usted no es demonio usted no ve que usted se le ore y ya no pasa nada el problema suyo es que usted necesita ser medicada y orándole a Dios con el tiempo usted puede dejar esos medicamentos y ya ser libre por completo porque hay cosas que no es demonio así vino una señora que me contactó y cuando empiezo a hablar con la señora que tengo una culebra que se me mueve aquí en el estómago que tengo esto tengo lo otro oramos por ella pero yo me estoy dando cuenta que el problema de la mujer es más de la psiqui que de demonio y dalo a la hermana y le digo mira el problema de tu hermana no es tanto de demonio tu hermana tiene problemas de la mente pero ese problema de la mente fue provocado por el mismo ataque demoníaco por el cual ellos pasaron y no creer al dios que ellos les sirven yo les voy a decir una cosa a ustedes ustedes que tienen ataques espirituales si ustedes no reconocen al dios que ustedes les sirven y le siguen dando tanto crédito al diablo pueden parárate en psiquiatría porque el problema es cuando usted empieza a dar demasiado crédito al diablo al diablo no se le puede dar tanto crédito usted debe de reconocer y saber a dios que usted le sirve no importando la circunstancia y la situación por la cual usted esté pasando usted tiene que decir como Job yo sé que mi redentor aún vive y que del polvo de la tierra me va a levantar pero no usted empieza a gritarle al diablo entonces ese es el problema ahí ya lo que dice ya que cree un grupo de whatsapp ay mía no puedo yo con mi whatsapp ahora mismo ahora que cree un grupo entonces a veces hay problemas que somos nosotros mismos como es que no el diablo al diablo una ocasión lo encontraron llorando ay que tú tienes diablo ay estoy aquí llorando porque los cristianos los evangélicos todos los problemas me los pegan a mí hay gente que me llaman ay que el hijo mío está rebelde que el hijo mío esto que el mío lo otro que tiene que 12 años que 13 años que 14 años debemos porque a veces queremos buscar al dios que me puede dar los favores pero no queremos acercarnos a dios y yo a veces le digo es que tu hijo tiene que acercarse a dios porque aunque yo ore por él si él no se acerca a dios no vamos a ver los resultados que estamos buscando por eso mucha gente se le ministra liberación y ellos dicen sigo igual pero no sigue igual por las razones que explicamos anteriormente y sigue igual también porque tú no has querido reconocer que ya eres libre dios dice que tú eres libre y tú dices tengo al diablo hay gente así yo le he dicho a gente mira ya tú eres libre ay no para que yo me siento que yo esto que yo entonces que vamos a hacer tú viene y le ora pa 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 nada pero antes tú le ponía la mano y se comían diez sillas diez sillas pero ahora te pones la mano y ya tú no estás en la condición que estabas pero tú dices que tú tienes demonios tú mismo te estás atando con las palabras de tu boca tú mismo te estás atando se te está diciendo que tú no tienes demonios y tú dices tengo demonios qué problema entonces tú que estás ministrando la liberación cuando ya tú vienes porque ya tuve la condición que no oyen ni entienden y tú lo dejas en visto el pastor no humilde yo no soy humilde pero he cansado que tú me tienes ya se te está diciendo que ya no hay demonios y tú sigues con la cantaleta que tú tienes demonios díganme ustedes qué hago yo yo te estoy diciendo como hombre de dios que te estoy orando sé en las condiciones que tú estabas te estoy diciendo hermano hermano usted ya no tiene demonios ya crea lo que dios y si usted me está diciendo que tiene que usted quiere que yo haga ahora yo diciendo que no y usted que sí porque la gente no ha entendido que aunque tú sea libre los demonios van a durar un tiempo haciéndote la guerra para ver si realmente tú lo crees para ver si realmente tú lo crees entonces tú tienes que creer en lo que Dios ha hecho en tu vida pero no queremos creer y sabe que hacemos nos convertimos en cazadores de profetas ok el apóstol no me hizo caso me oró y yo entiendo que tengo demonios y va y llama a otro ministerio el otro ministerio te ora ya el otro ministerio se cansó de ti se cansaron ya porque tú sigues la misma cantaleta porque tú no entiendes de que ya tú eres libre va a otro ministerio y anda no se sabe cuánto ministerio y el diablo se aprovecha de esa ignorancia y sabe que pasa que eso puede darle entrada nuevamente a los demonios que te sacaron a que vuelvan y entren eso puede hacerlo entonces el que tenga este ministerio de la liberación tiene que ser una persona que tenga mucha paciencia tiene que ser una persona que sepa sobrellevar al otro porque aquí hay gente que fácilmente usted le dice mire hermano hermana váyase a bañar vaya y bañese pues no decir otra cosa porque ellos no entienden ellos quieren que tú lo ayude pero ellos no se dejan ayudar entonces que dice la biblia segunda de corintios 4 4 el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no replantezca la luz del evangelio la gloria de cristo el cual es la imagen de dios a veces pensamos que ese texto simplemente es para los inconversos para los que no conocen de dios pero ese es un texto que también es para los que hemos creído en la sangre del cordero para los que hemos creído en cristo jesús satanás muchas veces cega el entendimiento para que la gente no entienda para que la luz de cristo no pueda oye como dice para que la luz de cristo no replantezca en ellos y todavía tú le oras por eso porque cuando yo lo veo así yo oro padre amado oro en el nombre de jesús todo espíritu que esté cegando tu entendimiento te suelta en el nombre de jesús mira hermano es tan grande el asunto de la psiqui que ellos tosen escupen otros hasta gritan y tú dices bajo el labio había un demonio ahí sí porque mira ese demonio era el que lo tenía así y tú ahora pero después que recibió esa liberación siguen en la misma cancaleta entonces tú le dices hermano pero ya usted se le sacó el demonio que le tenía el entendimiento cegado a usted de que la luz de cristo no brille en usted hermano ya usted tiene que entender de que usted es libre deje que la luz de cristo llegue a su vida despondió ay patrón ay patrón ay patrón ay patrón y que desperté a las 3 de la mañana póngase a llorar que despertó a las 3 de la mañana pues eso implica que usted lo que quiere es seguir que quiere seguir corrido durmiendo con chole es Dios quizá que te está a ti moviendo a que sea despertado para que ore para que clame para que pelee tu guerra y usted entonces me llama a mí y me dice a mí que se está despertando todos los días a las 3 a las 4 de la mañana que usted dice que no está pegando un ojo ah pero eso implica que usted quiere seguir corrido durmiendo hermano es Dios levantándolo a usted para que clame y ore no entonces usted quiere depender de mi oración que yo hago en la madrugada y quererse cambie a mí donde hay un grupo de gente que también me necesita no hermano entonces usted tiene que orar usted tiene dos rodillas así como yo tengo dos rodillas usted tiene dos rodillas así como hay un suelo donde yo me tiro a dormir también usted tiene un suelo así como yo tengo un estómago para ayunar usted tiene un estómago entonces si yo le estoy ayudando a orar por usted y Dios lo ha liberado y se le ha dicho a usted de que ya usted no tiene demonios porque usted quiere atarse con los dichos de su boca que usted tiene demonios tiene que pelear la guerra la Biblia dice someteos pues a Dios y resistí al diablo y él huirá de vosotros cuando tú te sometas a Dios entonces él va a huir y te va a dejar tranquilo si yo quería hacer ese video desde hace días quería hacer ese video porque hay gente que están en lo mismo y tú lo ves que dice mi oral liberación y sigo igual mi oral liberación y sigo igual a tirar liberación y tú sigo igual entonces hay que ver porque tú no puedes a la gente que te está ayudando que tú no vas a secar y oren y oren y oren y ya el que te está orando te está diciendo de que ya esos demonios no están que usted está recibiendo ataques desde afuera yo mismo yo al principio recibía mucho ataque al principio cuando yo estaba estaba en mi proceso de liberación pero yo tuve que aprender y entender de que Dios me liberó y de buscar a Dios para que Satanás entonces tenga que dejarme tranquilo entonces hay problema hay problema que la gente tiene que ellos quieren que se resuelva con la rodilla de otro con el estómago de otro pero no con su rodilla y no con su estómago entonces ya te sacaron los demonios pero si tú sigues como le he dicho a mucho ya le he dicho a mucho esto te voy a ver en psiquiatría ay pastor yo reprendo el diablo en psiquiatría digo en psiquiatría te voy a ver si no pones de tu parte te veo en psiquiatría y no te estoy profetizando es por la locura que estoy viendo en ti de que tú no quieres creer ay pastor reprendo el diablo pastor en psiquiatría yo digo si si sigue así si te voy a ver en psiquiatría porque si le están diciendo a usted que ya no están los demonios digo yo te voy a ver en psiquiatría porque cuando vaya y le explique eso al psicólogo de una vez te lo va a para psiquiatría miren que fácil fue una mujer liberada para que ustedes vean lo que es la mente la mujer va donde mí y llega aquí al ministerio y yo oro por ella por unos demonios que la estaban atacando ya yo había orado varias veces dígame a ver mi doña cómo se siente ay pastor así era que ella hablaba ay pastor esos demonios desde que estoy en la cocina me atacan yo sé de que Dios la liberó a ella por todos los demonios que la soltaron y un día que ella fue a la sesión de liberación yo dejé toda la gente dejé la esposa mía que estaba ahí y le dije mira sigue atendiendo la gente que voy a llegar a la casa de esta señora algo que yo con nadie yo hago eso era una señora como de unos 60 casi 70 años y cojo con ella y su hijo para su casa y digo lléveme a la cocina donde usted siente el demonio es aquí patón que lo siento yo vine y oré pa 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 mire mi doña ya usted no va a sentirme ese demonio eso se fue pero escuchen bien ese demonio se fue desde el primer día que yo le oré a ella era un asunto que ella tenía en su psiqui yo le dije mire ese demonio no la molesta usted más y si usted siente algo no le haga caso hermano cuando nos vimos en la próxima sesión dígame a ver mi doña el demonio de la cocina ay patrón no lo sentí más era un asunto que había un problema demoníaco había un problema de demonio pero ella fue libre pero me estaba viniendo siempre que el demonio que en la cocina que el demonio que en la cocina sabiendo yo y le digo yo mira y eso es algo que ella tiene en su mente ese demonio no está ahí ya tuviste que ese demonio la soltó a ella y el demonio habló de que él y otro que estaba fuera le hacían guerra y sacamos ese demonio y atábamos el que estaba afuera ya lo de tu mamá y algo de la psiqui pero yo voy a resolver eso no es que no era un asunto de autoridad era de la psiqui entienda bien la psiqui la mente lo que usted se crea en la mente pero ella entendía que ya yo fuera allá hiciera la oración no yo hice una oración pero yo sabía que no era necesario que era algo de la psiqui y cuando ella yo fui y oré ya se fue eso y yo la abrazé y mi doñita ay gracias pastor que fui libre y usted fue libre del primer día que yo oré por usted como va a ser pastor digo que usted no lo creía si pastor pero yo lo sentí cuando usted fue que oró digo que era asunto suyo ya usted estaba que si un gato movía una latita por ahí o movía cualquier cosa ya usted que el demonio entonces hay gente que es un asunto también de la mente tienen demonio pero se le queda algo aquí en la mente que hay que trabajar de la mente usted no sabe lo que la mente y ahí abracé yo la doñita y si si hasta que ella lo creyó y fue libre hay otra señora creo que de Alemania que uno de los muchachos del ministerio le estaba orando la doña le sacan los demonios que tiene y la doña se ha cogido escuchen esto que ella siente los demonios le dice el muchacho el que está con nosotros en el ministerio mi doña ya eso demonio usted no lo va a sentir más dios quitó a su demonio y si usted siente algo no le de mente a eso miren hermano le dijo esa palabra el otro día gracias gracias de hoy a usted fui libre y le dice doña es que usted fue libre de que oramos por usted era algo que usted tenía ahí por eso es que pablo habla de llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de cristo porque tu pensamiento según lo que está en tu mente tú vas a alimentar la potestad va a alimentar los demonios que te están haciendo la guerra usted no ve que cuando usted en su mente está adorando a dios y bendiciendo a dios lo que sale de usted es una energía de provecho para su vida espiritual pero cuando en usted lo que sale una energía de duda energía de incredulidad energía de que usted no puede todo eso los demonios lo agarran y provocan una fortaleza que es lo que el apóstol pablo habla que nosotros tenemos que derribar toda fortaleza y llevar esos pensamientos a la obediencia de cristo hay gente que son libres pero ellos mismos ya han creado una fortaleza a lo que yo le llamo tú mismo ha creado tus propios demonios hay 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 gente que han creado sus propios demonios con las fortalezas mentales que tienen entonces esas fortalezas mentales tienen que ser rotas pero quien la va a romper yo 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 no estoy en tu mente y si dios a ti te dijo que eres libre si se sacaron los demonios quien tiene que romper la fortaleza eres tú porque la biblia te está diciendo cómo es que tú vas a romper la fortaleza de hecho la apóstol pablo dice renovados en el espíritu de vuestra mente la mente tiene algún espíritu no cuando te está hablando renovados en el espíritu de nuestra mente esa palabra espíritu tiene que ver con conocimiento es decir renovados en el conocimiento de nuestra mente es decir pablo te está dando a ti la llave de cómo tú ser libre de esas fortalezas cómo eres libre cuando esa fortaleza te está diciendo que tú hagas tal y cual cosa y tú esa fortaleza tú la contradiga con la palabra de Dios la fortaleza dice que tú no sirves entonces tú le vas contradecir con la palabra no Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y más no vivo yo ahora vive Cristo en mí entonces esa fortaleza así es que tú la vas romper hay gente que yo he orado por ellos por esquizofrenia la esquizofrenia es una enfermedad mental pero muchos demonios se aprovechan de eso y hay esquizofrenia también que han sido producidas por demonios pero yo quiero que tú escuches esto yo he orado por personas con esquizofrenia y sabe que lo han soltado los demonios y la esquizofrenia sigue hay otros que lo han soltado los demonios y la esquizofrenia se ha ido hay otros que lo han soltado los demonios un día siento el ataque de la esquizofrenia y otro día no la siento y que pasa aquí ahora un asunto que el individuo mismo tiene que entender lo que Dios hizo porque a veces se te ora porque es lo que él está diciendo que es lo mismo que estamos hablando si hay una esquizofrenia que ha sido producida por demonios pero te provoca la enfermedad ya está ahí la enfermedad porque el estado final del demonio está ahí está la enfermedad de la esquizofrenia y eso no implica que porque te saquemos demonios de esquizofrenia eres sano yo he orado por mucho salió el demonio pero sigue la esquizofrenia he orado por otros donde se saca el demonio y también han sido sanados y he orado por otros donde como te digo un día estoy bien un día estoy mal pero aquí entra la fe del individuo y de la persona que está alrededor de esa persona porque para alguien que tiene problemas de esquizofrenia tiene que estar alrededor de gente de fe porque porque esa gente de fe le van a ayudar porque te digo de fe porque por ejemplo yo he tenido casos de gente de esquizofrenia él es cristiano pero la mamá ni su papá son cristianos y él vive en esa casa escuchen esto lo que le estoy diciendo de casos que yo he tenido señora cuántas patillas él se toma al día cuatro es un ejemplo cuatro porque no tengo así no recuerdo así la cantidad de patillas pero he tenido casos así pero voy a poner el ejemplo así cuántas patillas él se toma al día la doña no es cristiana el papá no es cristiano pero él es cristiano cuántas patillas él se toma diario cuatro doña siga trayéndome en la oración y bájale una patilla y tú crees que la doña quiere bajarle una patilla no quiere entonces cómo podemos nosotros ver lo que Dios está haciendo si yo te estoy diciendo vamos a orar porque escuchen esto atiendan aquí se está tomando la patilla y sigue con el problema atiende aquí me tomo la patilla y yo sigo con el problema de la esquizofrenia que me sigue atacando pero me estoy tomando la patilla tú vienes donde mí por eso esos casos casi mente a veces no me gusta tomarlo porque son casos muy complejos y se necesita muchas veces la ayuda del familiar que está ahí mire señora quítenle una patilla y denle tren y vamos a seguir orando y ustedes creen que ellos quieren quitarle la patilla pero sin embargo me he encontrado con otra gente que son más locos que yo quiere que se la quite toda digo no no toda no una vamos al paso para ver la evolución vamos orando y que se esté tomando su patilla y al paso vamos quitando así yo he orado por personas que han tenido epilepsia y Dios lo ha liberado lo ha sanado pero es así pero para eso hay que entrar en un nivel de fe porque no es que te vamos a quitar el medicamento de una vez pero vamos a ir al paso porque yo sé que hay cosas hay cosas que son producto de los asuntos físico y entonces uno va orando y a la vez usted va entrando al paso porque usted tiene mucho tiempo en ese problema entonces usted tiene problemas usted tiene tiempo en ese problema entonces eso es al paso yo le oraba a un muchacho y le sigo orando de vez en cuando porque él no viene así tan a menudo ah bueno el hermano de Tony Pérez ah bueno Tony le puede decir que está ahí conectado el hermano tuyo Tony como llegó al ministerio se tomaba Tony como 10 patilleras que se tomaba tú que estás conectado Tony yo no sé si eran 10 que se tomaba y Dios empezó a trabajar la vida del hermano de Tony él no está nítido nítido porque él viene así pero para como él estaba el hombre está súper bien entonces hermano porque hay cosas que se va trabajando porque no es de una como 10 a mí no es como 10 patillas Tony cuántas se está tomando ahora yo creo que la última vez que hablé con él me dijo que una o dos oigan de 10 y la mamá no quería la mamá de Tony no quería que él se quite que se le quitaran todas las patillas pero la señora fue entrando en fe y se empezó a ver el resultado ay yo no puedo dormir pero te bebes no se sabe cuántas patillas entonces ¿cómo tú crees que tú vas a ser liberado y tú no quieres soltar la pastilla pero te bebes escuchen esto pero te bebes la pastilla y como quieras no duermes entonces ¿a qué te la bebes? yo he tenido casos así de gente si yo vine aquí por un insomnio que yo tengo bebe patillas si yo bebo patillas y duerme no, no duermo digo ¿a qué te la bebes? si tú no estás durmiendo aunque te bebas la patilla ¿a qué te la bebes? ya ahí empezamos a romper ay, ay deja la patilla pero tú no estás durmiendo entonces ¿de qué vale que yo te ore y tú sigues tomando la pastilla? ¿qué tal? entonces a veces la gente no puede entrar en una liberación y en una sanidad porque no cree hermanos yo pasé por un proceso fuerte de diabetes y a mí los demonios me agarraron en una condición que yo me puyaba tú ahora viéndome en qué nivel estaba mi glucosa y flaco así él se toma cuatro pero hay dos que de otra cosa que no tiene que ver con el asunto de él que hay un asunto como que su cuerpo no lo produce y hay dos patillas que él se las bebe para eso entonces yo tuve que entrar a creerle a Dios y un día mi esposa y un pastor que nosotros le enseñamos a cómo se ministra la liberación él me dice te vamos a orar por ese por ese demonio de que tú te puyas los dedos o escuchen esto él no sabía eso desde que me empezó ahora yo me fui en vómito yo abrí una puerta porque yo me volví adicto a apoyarme y eso era cada dos horas estaba yo apoyándome a ver y que cómo tengo la sangre y cuando a mí me soltó ese espíritu yo empecé entonces a poner de mi parte y dije Dios me sanó no me puyo más y mire y mire que yo nunca consumí pastillas de la que dan los médicos porque yo fui al doctor y yo flaco así como un alfiler el doctor me dice lo suyo extraño porque usted tiene todo lo de un diabético pero aquí en los análisis salió usted salió que no tiene diabetes a mí me hicieron la curva a mí me hicieron de todo y yo salí bien pero el diablo quería hacerme creer a mí que yo estaba enfermo todavía de hecho me lo dijo ese papel viejo que tú tienes en la mano es que dice que tú te enfermo perdón ese papel viejo que tú tienes en la mano es que dice que tú estás sano pero yo digo que tú te enfermo hermano mire y a mí me subió el azúcar como a 300 escuche esto cuando hay un diagnóstico de un doctor que dice que no la tengo y cuando llego a la clínica que me pullan aunque tenga el azúcar en qué sé yo cuánto usted es diabético yo no soy diabético mentira diablo la enfermera hace digo no yo no soy diabético si pero usted la tiene en qué sé yo cuánto digo bueno yo no soy ah pues no lo voy a medicar no me medique que yo no soy y me fui para mi casa aquí en mi casa me bebí un té y le dije a la mujer mía órame hermano hasta el sol de hoy hasta hoy yo sí me cuido claro que me cuido de no comer como yo comía antes pero yo disfruto un helado yo disfruto un poco de dulce quizás ya no me como cuatro helados quizás como antes pero ahora me como uno o me como medio quizás no me como un pote de dulce quizás como me lo comía antes pero me como dos cucharadas porque aunque Dios hizo la obra yo no puedo ahora seguir en la misma rutina que yo tenía a mí me operaron del apéndice y en mis análisis yo salí bien de todo mi azúcar bien todo bien me he hecho análisis y salgo bien porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios sanador pero hay una parte que usted tiene que creer creer y cuidarse pero hay gente que Dios dice está sano y ellos no creen no hay fe ay sigo igual tiene que seguir igual porque tú no crees mire hubieron personas que Tim y Joshua Tim y Joshua le oró y fueron libres hasta de enfermedades y después usted lo veía con las mismas enfermedades a Dios no lo sanó Dios lo sanó pero ellos no creyeron yo fui a la actividad de Tim y Joshua porque yo tenía dos hernias una de este lado y otra de este lado dos hernias para operar y el nombre de Dios me tocó en la cabeza y me dijo eres sano escuchen esto eres sano cuando llego a mi casa y me estoy mirando en el espejo me veo las dos hernias escuchen y digo pero Dios no me sanó fue y después dije no Dios me sanó y me olvidé de eso como a la semana me miro nuevamente en el espejo y digo oh no estaban las hernias ahí imagínese que yo me había quedado con esa duda pero no hizo nada Dios ay que Dios que soy yo porque empezamos a veces hasta quejarnos delante de Dios y ahí y ahí y hasta nos incomodamos yo lo primero y la pues no me sanó pero bueno yo creo en lo que Dios y si solté eso a la semana a la semana no estaban ahí ¿por qué? porque era un milagro como dice Carla progresivo no estaba ahí pero a veces nosotros no queremos creer Dios me dijo a mi que me sanó en el hospital los papeles ahí y le repite y me subió la azúcar como a 300 díganme usted Dios me dice en un papel de un laboratorio que estoy sano y el mismo día el mismo día que me dan el papel ese mismo día me sube el azúcar como a 300 díganme a ver ¿eh? pero ahí yo demostré que yo creí en lo que Dios dijo le dije a la enfermera yo no soy diabético ¿por qué? porque el mundo espiritual muchas veces espera una confirmación de nosotros de nuestra palabra de que nosotros estamos aceptando eso oye dice la ciencia médica que si tú de que tú estás cansado te vas a sentir cansado ahora ¿qué tal cuando nosotros declaramos una palabra llena de Dios una palabra con fe ¿qué no hará esa palabra? ¿qué no hará? todo lo que Dios hizo lo hizo por la palabra y cuando usted cree en la palabra que el Dios del cielo derramó sobre usted y usted cree en esa palabra va a ser liberado va a ser sanado el problema es que nosotros no creemos desde que viene el puñoncito ay yo le dije señores que yo te creo y hay un papel que dice que yo estoy sano si yo me muero en mi casa fue porque tú quisiste llevarme pero tú dijiste que estoy sano pero es difícil una mente natural creer eso hermanos ustedes no saben como yo estaba cuando yo tenía esa azúcar a 300 eso era una presión así en el pecho y mareado cayéndome pero mareado y yo estando en el lugar que me van a solucionar el problema yo decir no soy diabético y esa mujer decirme a mí no te voy a medicar no me medique por yo creer una palabra desde usted cree que es fácil y la persona que fue y me llevó y me dice pastor porque me llevó una miembro de la iglesia que es médico me dice pastor eso es la diabetes se lo digo yo como enfermera que soy como enfermera que soy medíquese digo mire estese quieta mi hermana que no acepto esa palabra a usted yo no le enseñé escuchen esto a ella misma yo le había enseñado el papel de que yo salí bien y esa misma mujer me está diciendo a mí que me medique digo no me voy a medicar me voy para mi casa me voy a beber un té y me voy a orar para mi casa y cuando llegué aquí a mi casa hice un té y me puse a orar hasta el sol de hoy pero yo paso un proceso después que Dios me dijo a mí que yo fui sano ay yo pasé un proceso fuerte ¿sabe qué me pasó a mí? antes de que de esa azúcar subíme así como me subió que todos los días en la madrugada me daban unos nervios así unos nervios así y yo llamo a una pie de mi esposa que ella es diabética digo muchacha estoy temblando aquí me dice ay la azúcar bajita la tiene ay 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 esa mujer me iba a volver loco ay 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 la bajita que la tiene ay 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 vaya huyendo para el médico carajitita que la tiene hermano corro huyendo para el médico porque estoy así y mi esposa ya usted sabe llegamos allá de una vez chap me pullan el dedo ustedes saben en cuanto la azúcar a las 4 de la mañana la azúcar a las 4 de la mañana yo la tenía en 106 a las 4 de la mañana en 106 digo pero me dice el doctor pero usted tiene la azúcar bien tiene la presión bien y usted es lo que usted se siente y desde que ya llegaba a la clínica se me iban los nervios escuchen esto le digo a la esposa mía mi amor esto es el diablo y mucha gente se me acercaba desde el ministerio de liberación mira como los demonios te están atacando y duramos en ese proceso 4 días huyendo para la clínica cuando no era en 106 estaba en 100 a las 4 de la mañana miren en que nivel está la azúcar digo ahí fue que compré el medidor que ahí es cuando me hago adicto a Puyame cuando compro el medidor que vuelve de nuevo el azúcar y me puyo tengo el azúcar bien le digo a la esposa mía vamos a orar que esto es el diablo diablo se te acabó el juego ya oramos se acabó el can de que me den los nervios a las 4 de la mañana pero por donde me agarró el diablo con algo en la mente cuidado si la tiene alta a veces yo me sentía una opresión escuchen esto para que ustedes vean lo que es el enemigo me sentía una opresión como así como que si tenía la azúcar alta ay Dios mío pero yo sé que Dios me sanó y venía así porque no quería que la esposa mía me vea porque ella de una vez me reprendía la azúcar 100 102 90 pero todavía yo la estoy viendo que es así y yo seguía apoyándome hasta que a través de ese pastor y de mi esposa yo fui libre y miren donde estoy porque yo entiendo que los procesos no son fáciles pero el que está viviendo su problema tiene que creer tiene que creer a mí me llamó una señora en esta semana una señora diabética me llamó pastor los médicos no hallan como bajaba esta azúcar esta azúcar no baja y un caliente en la planta en los pies que no los aguanto digo me inyectan insulina me inyectan esto y nada digo vamos ahora cuando oremos la mujer la mujer empezó a toser empezó a escupir empezó Dios hizo una liberación en la mujer y que vino una regulación en su glucosa yo no sé si fue esa nada pero vino una regulación porque hay veces que los demonios entran para alterar la enfermedad y a veces nosotros no queremos creer pero hay muchas cosas que el reino de la tiniebla está operando a veces hay gente que me llama pastor tengo esta enfermedad que yo tengo es de un ataque espiritual pero ya tiene 10 años con eso ahora es que me escribe y me lo está diciendo porque ahora es que está viendo los videos claro que lo entiendo pero ¿sabe qué? claro fue de un ataque espiritual pero tú no guerriaste tú quieres guerrir ahora que ya la enfermedad tú la aceptaste ¿sabe cuándo es que se guerrea? cuando te están dando el diagnóstico y tú no lo quieres aceptar el médico dice cáncer y tú dices yo no acepto ese cáncer ahí es que usted está empezando a guerrear pero no me venga usted que usted está guerreando y que usted quiere que se guerree después que usted tiene 10 años 5 años 2 años 2 meses un mes que ya usted aceptó la enfermedad se guerrea es cuando te dan el diagnóstico y tú no lo aceptas escucha esto así es que se guerrea pero no me venga que tú estás guerreando y tú aceptaste el diagnóstico porque cuando tú me escribes y me llamas como tú me dices tengo cáncer yo sé que espiritual pastor porque mi mamá murió de cáncer pero es una manera para decir no si me oran se ve el cáncer no ya el cáncer está ahí aunque haya sido generacional el problema es que si en tu familia hay una maldición generacional de enfermedad tú no puedes querer romper con la maldición generacional de enfermedad cuando la enfermedad llega la maldición generacional de enfermedad se rompe antes que la enfermedad llegue si en tu familia la enfermedad generacional es la diabetes entonces renuncia a la diabetes dale orden al demonio de diabetes generacional que te suelte pero también empieza a cuidarte porque no es que tú vas a renunciar no es que se te va a ministrar liberación y tú estás como un criminal como decimos aquí en Dominicana comiendo arroz a tu ahora comiendo pan blanco a tu ahora comiendo espagueti a tu ahora a las 12 de la noche me como un espagueti a las 12 de la noche me como un plato de arroz ajá porque tú renunciaste renunciaste pero no te estás cuidando entonces el cuerpo no tiene que ver con la renuncia el que tiene que ver con la renuncia es el demonio y cuando el demonio ve que tú no estás cuidando tu cuerpo entonces él se aprovecha de eso sí que coma que coma como un cerdo que coma pan diabetes ay yo renuncié a la diabetes y me oraron por el demonio de la diabetes y tengo diabetes sí se te oró por el demonio de la diabetes renunciaste por el demonio de la diabetes pero no renunciaste a tener un control con tu boca ajá vamos a darle por ahí pero no ha tenido un control con tu boca no lo ha tenido entonces sí mi familia cancel renunciar cancel me sacan el demonio de cancel pero no me cuido con los alimentos los alimentos que a mí me encantan son los enlatados los alimentos que a mí me encantan son los alimentos que vienen de esas industrias son los que me gustan a mí esos alimentos que en un mañana te van a provocar cáncer y a veces pensamos que estamos comiendo saludable y no estamos comiendo saludable a mí me dijo una mujer no pastor yo como mucho lambí digo ajá que usted come mucho lambí y ya me dice eso que ella come mucho lambí como que eso es como que eso es lo mejor y por eso aunque no seamos religiosos tenemos que llevarnos a la palabra de Dios Dios habla y dice que lo que no tiene escama es inmundo no podemos comerlo el lambí no tiene escama al lambí no tener escama es decir no tiene una protección el lambí agarra y se ahiere a él todas las contaminaciones del mal al al ese animal agarrar todas las contaminaciones del mal con el tiempo eso te puede producir cáncer entonces hermano y a usted le encanta eso entonces por algo Dios lo prohibió ay me gusta mucho ese cerdo hasta ahora estás tú comiendo cerdo entonces amado hay cosas que nos las producimos nosotros miren antes de yo haber pasado el proceso de la diabetes hermano yo comía 10 veces yo comía como 10 veces al día eso va piqui 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 come aquí hermano yo como 3 veces al día me desayuno en la mañana como a las 12 si está a las 12 si está a las 2 de la tarde me la como a las 2 de la tarde porque a veces mi esposa y yo estamos ministrando liberación y en la noche cemos 3 veces al día pero antes yo no comía 3 veces al día que fuera acá rato así que provoca eso eso te va a provocar una diabetes una diabetes te va a provocar ese comer cada rato porque el diabético siempre tiene una ansiedad entonces usted debe de cuidarse 3 veces al día yo como y si tengo como algo para me bebo un café sin cafeína que venden café sin cafeína y le echo azúcar de tevia si no me bebo un té verde con azúcar de tevia que no tiene caloría y no me hace nada en mi cuerpo pero usted con su problema usted sigue usando la misma azúcar esa azúcar dañina compre azúcar estevia que es una planta natural pero tiene que saber buscarla bien hay una azúcar de tevia líquida que es de la marca esplenda que esa azúcar está entre una de las mejores la líquida porque hay otras que están ligadas con otras azúcar te dice tevia pero están ligadas con otras azúcar yo tuve que aprender a cuidarme yo pasé ese suto yo me vi feo y ellos no espérate yo me voy a cuidar cuando voy me hago mis análisis rutinario nítido mi azúcar bien mi presión bien el colesterol bien bien ¿por qué? porque yo tuve que aprender en medio de ese proceso usted ve la gente hoy que están pasando su proceso no le quieren creer a Dios la miel no es buena que la use la miel te afecta en tu glucosa entonces si yo le creía a Dios pero tuve que también empezar a cuidarme pero entonces usted no se cuida y hay una parte que nos corresponde a nosotros de cuidarnos el templo y nosotros no cuidamos el templo lo de nosotros es reprender echar fuera al diablo porque usted no se cuida sabemos que de algo vamos a morir vamos a morir de algo pero debemos que cuidarlo para que después entonces tu enfermedad tú no le eches la culpa al diablo y de que Dios no está contigo hay una parte que tiene que cuidarte yo tengo yo tengo frutos secos en mi habitación semillas y si me llega un poquito de ansiedad de noche tarde de la noche me como un puñito de ese fruto seco pero antes yo no me comí un puñito de ese fruto seco a esa hora ¿sabe que yo hacía? un arroz blanco le decía a la mujer me dame un arrocito blanco ahí oye ay Dios mío la ignorancia fuerte dame un arrocito blanco ahí mujer y ábreme una lata de sardina a las 11 y 12 de la noche dígame para donde iba yo pero ya no a mi me llegó una hambrita esa hora yo sabiendo que ya yo cené un puñito de fruto seco y me lo como un vaso agua ya pero antes no antes háganme un arroz háganme uno espagueti uno espagueti ¿qué? entonces si nosotros nos empezamos a cuidar usted que tiene diabetes que me escribió si es buenísimo si Adrián si usted que me escribió que tiene diabetes usted se cuida de la comida usted no necesita insulina si usted se cuida en sus alimentos y orándole a Dios usted se sana lo que pasa que a veces no tenemos una buena alimentación a veces Miguel Montero llegaba a mi casa el evangelista Miguel Montero y me decía pastor vamos a hacer un arroz a las 11 de la noche vamos a hacer un arroz ahí con sardina y Miguel Montero se vio un proceso fuerte de salud también con el asunto de la diabetes un muchacho joven ese Miguel que sale ahí y gracias a Dios Miguel rebasó eso yo le di los consejos vamos ahora Miguel pero también cambia la alimentación ahí está Miguel nítido ahí está Miguel nítido pero nosotros no queremos controlar esta boca y hay muchas cosas para usted comer muchas cosas para usted comer hay hasta menta hay menta una menta una godosina hay godosina para los que son de otros países que son hechas con stevia hay que tengo una necesidad de comerme un dulce hay dulce hecho con stevia que no le hace daño a usted hay de todo ya con stevia es decir hay hasta espagueti hay integrales te quiere comer un espagueti algo integral y quedan buenísimos riquísimos entonces hay de todo ah me quiero como un helado hay helado que están hechos con stevia con azúcar que no te van a hacer daño es decir es decir tú tú pasando ese proceso es decir no hay límite para comer porque hay de todo para tú comer y entonces y tú orándole a Dios y cuidando tu salud y disfrutando de todo y tomando magnesio porque todo algo que Dios me enseñó a mí y eso después lo entendí de tomar mucho magnesio y yo decía ¿por qué Dios me está mandando a tomar tanto magnesio? y entendí que el magnesio después me puse a averiguar el magnesio wow oye nos fuimos a salud ahora que yo ay Dios mío y qué es lo que Dios quiere oye nos fuimos a salud de un asunto de liberación caímos a salud y el magnesio esa es una vitamina un suplemento que te ayuda que te ayuda al páncreas a que produzca buena insulina porque hay gente a veces que son diabéticos pero no es porque ellos no producen insulina sino es por la falta de magnesio que ellos tienen que la insulina no sale buena no es que hay gente que dice no tú produces insulina pero es mala para que tu insulina se convierta en una insulina buena debe de producir magnesio entonces el magnesio te va a quitar el caliente de los pies y te va a quitar el calambre de las manos y de los pies el magnesio entonces tienes que consumir magnesio y consumir vitamina B3 y eso va a ayudar a tu cuerpo pero debe tomar magnesio uno que se llama magnesio de citrato citrato como de magnesio es el magnesio bueno aquí en mi casa todo el mundo consume magnesio los hijos míos mi esposa todo el mundo tengo un pote así de magnesio yo veo magnesio ahí porque porque el magnesio sale en los vegetales y lo que menos nosotros comemos es vegetales el magnesio sale en el agua pero ustedes saben que esa agua en ese proceso de purificación se va mucho magnesio y usted no consume el magnesio que usted necesita gracias Cristo Cristo es la peña gracias por decirme el doctor entonces tiene que consumir magnesio y a ti nunca eso te lo va a decir ese médico al cual tu visita para ese asunto de la diabetes nunca te va a decir que tu consumas magnesio no te lo va a decir nunca oye la tía de mi esposa que yo te estoy diciendo es amanecer en la mañana con la azúcar entre 150 y un día la senté en una silla mira muchacha tú vas a dejar de ir a ese médico llévate de lo que te estoy diciendo para la ansiedad usa espirulina orgánica toma magnesio y vitamina B3 hermano mire ahí está la mujer que hace tiempo que no va donde ese doctor ni sin yeta insulina ¿por qué? porque el problema de ella estaba en la ansiedad usted puede comprar magnesio por Amazon el problema de ella estaba en la ansiedad si se trata del magnesio estaba en la ansiedad cuando empezó a consumir la espirulina que es una alga marina pero orgánica porque la orgánica es la que se se produce que no se produce en el mismo mal porque la que se produce en el mismo mal viene a veces con con cierto problema de plomo y cosas así tiene que ser orgánica que viene limpia de esos residuos del mal cuando ella empezó a consumir eso ahí está la mujer que su azúcar está bien ¿por qué? porque ya no tiene esa ansiedad que tú te bebes dos cápsulas de espirulina antes de desayunarte orgánica eso empieza a trabajar eso te sirve para el cáncer para la diabetes y te quita la ansiedad que tú no estás con esa hambre y a las 12 antes de comer te bebes dos más y te va a acordar de mí y para fir y quitar también empieza a utilizar melón amargo venden una pastilla también melón amargo son una pastilla también que son orgánicas melón amargo y eso va ayudando y eso va ayudando a tu cuerpo que ya tú no necesitas insulina alimentándote bien y tomando tu magnesio ya tú vives una vida normal come helado puedes comerte tu arroz ya no comete ese arroz a las 12 de la noche pero te come tu arroz en el día prudentemente entiende y ya tú es una vida normal pero si te lleva de puyate y hace lo que te estoy diciendo y orándole a Dios principalmente se fue todo entonces esto nada más no es un asunto de renunciar y de echar fuera un demonio generacional sino también es un asunto de usted también cuidarse porque hay gente que no se cuida entonces amados hasta ahora hasta aquí llegó esta cápsula del doctor Guadarramo es un chiste para que se rían entonces voy a orar por las personas que están ahí que están pasando un proceso de salud si es pirulina vamos a orar porque es bueno ya que usted entienda que aparte de orar hay que cuidarse Padre amado en el nombre de Jesús Espíritu Santo en esta hora Padre Celestial yo te presento Señor a cada persona Padre que está pasando por un proceso de salud yo te pido Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre amado en el nombre de Jesús oh Espíritu Santo que tú te lleves toda maldición generacional en el nombre poderoso de Jesús toda maldición generacional de diabetes de cáncer ahora en el nombre de Jesús Espíritu Santo es que venimos rompiendo en el nombre de Jesús se va la diabetes de tu vida se va el cáncer en el nombre de Jesús se va toda enfermedad toda enfermedad se va a los abismos en el nombre poderoso de Jesús amén así que Dios me le bendiga mucho muchas bendiciones un fuerte abrazo